Por ahí andan diciendo que la cosa es tan mala Que la cosa es tan mala, por ahí andan diciendo que la cosa es tan mala No le digo andar tiempo, andar tiempo, buena cara Mira cómo me quedan, a ver, un maquero de la tele Tiene esos patos, chaqueta, los niños se me salen por debajo de la puerta Abre la sacada, vente arriba primo, abre la sacada Vengo un ratito en mi mano, vengo por los manguaras Abre la sacada, abre la sacada, abre la sacada Tengo un primo zapatero que es mi mejor amigo Tengo un primo zapatero que es mi mejor amigo El asunto de dinero la tiene tomar conmigo Cuando la mano para el talísimo se lleva a veinte Tengo un ratito en mi mano, vengo por los manguaras Abre la sacada, vente arriba primo, abre la sacada Tengo un ratito en mi mano, vengo por los manguaras Abre la sacada, abre la sacada Cuando trajeron los ebros se llevaron las pesetas Se llevaron las pesetas, cuando trajeron los ebros se llevaron las pesetas Y ahora se llevan los viejos con días, usando cuentas Tengo un ratito en mi mano, vengo por los manguaras Abre la sacada, abre la sacada Abre la sacada Todo lleva mi manera, esta es mi filosofía Esta es mi filosofía, que no es ni mala ni buena Esta es mi filosofía, todo lleva mi manera Que la vida son dos días Abre la sacada, vente arriba primo, abre la sacada Tengo un ratito en mi mano, vengo por los manguaras Abre la sacada, vengo por los manguaras Abre la sacada, vengo por los manguaras